Wilson, movete, mira la hora que es Apurale ¿Sabes qué? Ya me cansé, me cansé Me voy y me largo de aquí Y esta vez Wilson, Sergio Y Darwin Salas Hoy quiero informar que ya no me mandarán Porque ya estoy soltero y hago lo que quiero Mi plata rendirá, ya no me molestarán Pues estoy en libertad, ahora voy es a gozar Aquí te he estado esperando, ya no te humillarás Escuchaste mi consejo, de nuevo eres soltero Explicación ya no darás, cuando vas a parrandear Con nosotros tus amigos, vamos a divertirnos Ay, qué linda la soltería, compadre Wilson Porque estoy soltero Soltero Porque estoy soltero Soltero Estamos solteros Soltero Hago lo que quiero Soltero El baile del soltero Epa, epa, ey 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 Y pa, epa, epa, ey Me voy a gozar, pues ya mi felicidad De ella no dependerá, lo bueno ahora empezará Cien por ciento disponible, vamos a vacilar La que quiera un solterito, la llevo conmigo En la vida del soltero, todo es muy bueno Porque ya no habrán más celos, que te atormenten más Amor ya no rogarás, ni tu cabeza acabarás No la busques más mi hermano, primero es tu dignidad Porque estoy soltero, soltero Porque estoy soltero, soltero Estamos solteros, soltero Hago lo que quiero, soltero El baile del soltero El baile del soltero El baile del soltero El baile del soltero Epa, epa, eeeh El baile del soltero El baile del soltero Gracias.